bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y por fin llegaron los club selection a PES 2021 tenemos los primeros club selection y primero vamos a ver la caja de colección de la semana que bueno ya es la segunda de PES 2021 y tenemos digamos los clubes de Inglaterra de la Premier League vamos a ver el perfil bueno tenemos a Sadio Mane que hizo un partidazo hoy contra el Chelsea marcó dos goles después tenemos a Sterling dos extremos izquierdos que me vendría muy bien para el equipo Everson Son que también hizo un gran partido y muchos goles Bruno Fernández que lo tenemos Bernardo Silva, Roberto Firmino, Lloris, Thiago Silva, Leno, Sisec, Laporte, Mares, Fabinho, Bardi, Timo Werner, Sancho, Fernandinho, Wignaldum que también me vendría bien, Witzel, Alder Wiglet, Keylor Navas, Henderson, Kundogan, Jiménez, bueno Jiménez bola negra no lo sabía, Jorginho, Coresca, Robertson, Gabriel, Jesús, Maguire y hasta ahí serían las bolas negras y después vamos a ver algunas doraditas, Alan me vendría muy bien también, Havertz y Pepe, Michael, Matt Tweedy es muy bueno, David Luiz también, Boateng, bueno hay buenos, está Gómez es un buen central, Martial hay buenos jugadores, Smalling y Matic, Oxdale, Chamberlain, Meunier, me falta un lateral derecho y un central y un extremo izquierdo y algún medio centro bueno también, como para ir completando el equipo por cierto les dejo ahí arriba los partidos que estuve jugando ayer en Matchday con Barcelona con el equipo que cree para Barcelona, no el que viene, primera apertura no olviden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes y también activar las notificaciones a ver si tenemos unas bolitas negras, bueno una platita, Wesley número 9 de delanteros con Fernando Torres, por lo pronto estoy bien, bueno nos toca Shetlin un lateral bastante rápido pero tiene, bueno recuperación 70, actitud defensiva 65, tiene interceptador resistencia 82, como para empezar no está mal, laterales izquierdos ya tengo bastantes aunque bueno está Roberto Carlos y ahora este sería el tercer plata vamos a gastarnos 100.000 gps acá y después vamos a ver los clubs eléctricos, analizarlos un poco y hacer las aperturas del Liverpool que ganó en la encuesta, la encuesta de la comunidad, a ver si tenemos mejor suerte ahora vamos bolita negra pero es arquero me parece bueno ya tenemos arquero, es del Tottenham así que es Lloris, buen arquero nos tocó Mandant, nos toca a Josep Pérez, no lo había escuchado nombrar nunca y Fernández el destructor, un central bastante lento bueno tenemos a Lloris, me hubiese gustado que bolita negra nos toque en otra posición necesitamos un central, un lateral derecho, un extremo izquierdo y un medio centro defensivo estoy usando a Kanté pero está préstamo y se me vence ya el contrato tercera apertura, bolita dorada, bueno una plata, otro arquero Fabiansky, no es malo pero realmente nos están tocando muchos arqueros, muchos porteros bueno nos toca Keita, un buen jugador no tanto en ataque, finalización no es muy bueno pero si tiene resistencia, equilibrio, aceleración y velocidad está bien pase y posesión aceptable, 6 de estabilidad tiene bueno doble toque, amago por detrás y giro pase al primer toque, es importante, espíritu de lucha, me gusta que tengan espíritu de lucha bueno no viene del todo bien las aperturas, quiero decirles vamos con la última y vamos a ver esos club selection que tanto esperamos espero que nos toque algo que estemos necesitando, algún central bola negra pero bueno bueno, bola dorada Chamberlain, bueno, otro medio centro interesante si bien es bola dorada, al igual que Keita, son dos buenos jugadores bueno, nos toca al central Stones, bien ya Stones es mejor del que tengo pase en profundidad, pase bombeo bajo interceptador le faltaría habilidades de defensor, digamos y Chamberlain es creador de jugadas puede jugar de medio centro, también puede jugar de extremo de medio por los costados es bastante rápido bueno esta habilidad de 5 tiene 10 habilidades no tiene pase al primer toque por lo que vemos pero tiene cañonero y tiro de larga distancia bueno, habría que probarlo a Chamberlain bueno y ahora sí, a lo que veníamos representantes especiales vamos a ver el Arsenal 75% de bola negra y 25% de bola dorada tenemos a Aubameyam que ya trae velocidad 98 en nivel 1, sube 20 niveles a Pepe, también buen extremo, muy rápido en este caso viene de medio campista por derecha no viene de extremo como el año pasado o como el pez pasado mejor dicho Lacazette que lo tuve y lo supe usar el año pasado como delantero centro bastante bueno David Luiz falla un poco la aceleración y velocidad final pero es un buen defensor Xhaka Tierney es un buen lateral bastante rápido una recuperación aceptable ahora viene Xhaka medio campista por izquierda hace toda la banda de lateral y extremo también puede jugar es muy rápido tiene buen drible pero lo demás digamos que todavía le falta igual sube 51 niveles Wilcock realmente interesante viene como 10 clásico como medio centro y 10 clásico no es una combinación que me guste mucho sube 43 niveles y bueno esos serían los jugadores del Arsenal lo que vemos acá Xhaka no me convence porque es una posición que no utilizo lateral izquierdo tengo a Roberto Carlos medio centro defensivo no me gusta Xhaka es muy lento pero a mi gusto si me serviría David Luiz Pepe tampoco me sirve porque de extremo derecho uso a Messi y la verdad que anda muy bien y también podría servir a Aubameyang que tengo al niño Torres así que por eso no voy a tirar en Arsenal si vamos a tirar acá en el Liverpool vamos a hacer tres tiradas y tenemos a Van Dijk que me vendría bárbaro porque de central solo tengo a Piqué y bueno algún bola plata y ahora bola dorada que nos acaba de tocar Salah no me vendría tan bien porque es extremo derecho al igual que Messi podría llegar a utilizarlo pero en otra posición o pasar a Messi de medio centro de delantero centro en algún momento Mané es el que me interesa juega de ambas bandas muy rápido remate del primer toque cabeceador tiene también eso es bueno doble toque me gusta mucho Mané la verdad que me gustaría que salga Van Dijk y Mané Allison la verdad que es un arquerazo pero bueno ya tenemos arquero aunque este es mejor de los que tengo así que si sale no me voy a quejar Roberto Firmino no me convence mucho lo probé el año pasado y no me gustó no me gusta su estilo de juego señuelo Alexander Arnold es otro de los que necesito porque no tengo lateral derecho y este año que no se pueden poner centrales en ese lugar como lateral la verdad que necesito con urgencia un lateral derecho y este es muy bueno Fabinho también me vendría bien o Henderson para reemplazar a Kanté que se me vence el contrato con cualquiera de estos dos podría reemplazar a Kanté y después Arnold Mané y Van Dijk son los que necesito espero que nos toque alguno de todos esos que dijimos vamos con la primera apertura a ver si empezamos bien PES 21 vamos primera apertura a ver si nos toca ese Van Dijk o Arnold bueno me parece que es Firmino Firmino señores un delantero que la verdad no le sé sacar provecho no me gusta y además estoy probando al niño Torres si va bárbaro con mucha potencia mucha velocidad goleador realmente creo que Firmino es un poco más un 9 más de juego pero no tan definidor no tan rápido finalización 82 tiene para ser un número 9 82 es poquísimo contacto físico 78 es bastante poco velocidad 83 realmente es un 9 que no no me gusta para nada su estilo en el juego estamos hablando de el juego siempre bueno la verdad de todos los que había creo que el que menos útil me es junto a Salah es Firmino espero que sea Mané bueno ahora que no quiero a Salah me toca Salah señores es buenísimo no voy a decir que no pero en esa posición estoy más que cubierto ya le tendría que inventar extremo izquierdo y él no juega de extremo izquierdo ya la verdad que empieza a complicar un poquito bueno se nos fueron dos chances velocidad aceleración finalización 90 posición 92 equilibrio 92 es muy bueno estabilidad de 7 el tema que el Messi joven y con in moment viene siempre en letra B ahora Salah está en A pero puede haber semanas que no venga tan bien en cambio Messi está asegurado en letra B bueno última apertura espero que sea Mané o Van Dijk o Arnold esperemos que sea alguno de esos tres son todos buenos jugadores pero realmente estoy necesitando alguno de esos tres o los tres en realidad bueno creo que es Mané vamos nos toca Salah Mané y Firmino en la delantera de Liverpool Mané ahora sí bueno nos tocó uno de los que queríamos en vez de Firmino hubiese preferido a Fabinho o a Henderson pero bueno miren la velocidad de Sané de Mané perdón no Sané Mané buena finalización buen cabezazo lo tuve el año pasado lo utilicé bastante esta habilidad de 7 trae remate a primer toque finalización acrobática cabeceador doble toque bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse dejar un comentario y nos vemos muy pronto hasta luego a a p a p Gracias por ver el video.